Vale, vale, vale Puerta Sagrada, aquí es donde estaba Bhakti Bhakti Vamos a nuestro encuentro, por fin Vale, ahora la cosa es buscarlo Creo que era aquí Vale, ahora, a lo mejor es esta sala Voy para allá Mira, 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 mira Tiene la bufanda quieta esta No, 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 jojo, no, esto es mío A ver, lo has roto tú Quietas Tío, hay que ir pelea Tío, hay que irme Ya voy Sí, ¿no? Ay, bonito, ven acá No, no, no ¿Maintenencia? No, pero nos dañamos mal, y luego necesitamos descanso y cuidar si queremos mejor. Sí, pero los humanos estos días no edifican ni morirán, comparado con un robot que nunca va a ser mejor si se descanse. Tu es una vida de chances infinitas. Bueno, ahora tienes una oportunidad de tu propio. Entonces, ¿qué es de esos amigos de tu que necesitan salvar? Están así. Me siguen. No, no, no. Tienen problemas de combustible. Si son como tú, entonces solo necesitan sus tanques de combustible para estar en la marcha. Estoy seguro de que no tendrían uso de combustible de combustible. Son humanos, después de todo. ¿Qué dijiste? Dios mío. Todo se ve bastante diferente de lo que parecía recordar. ¿Por qué has become so thin? Did the many long years spent in this dry desert air absorb the moisture from your bodies? These people... My friends, they do not seem to be able to start up. If they have broken down, I will need to obtain new parts and repair them. Bhakti, you can't repair a human like that. They're just... gone. When humans die, they never wake up again. Never start up again. But we are finally reunited, after so long. I rationed my fuel so carefully, all in an effort to witness the end of the world together with them, my dear friends. I had no idea that they needed constant refueling. They must have thought that I had abandoned them here. I don't think they did. They would have known that you were doing everything you could to save them. I'm sure they were grateful for that. I thank you. Humans are a kind species. I truly did love these human companions of mine. Farewell, my friends. Foxy, you were the best friend these people could have hoped for. The light of these souls. They're the proof of how grateful your friends were. What the story is. What a sad and embarrassing story. What a sad story. What a sad story. vale vamos a ver a dónde tenemos que ir aquí está hay que darle un piso más abajo y para ir un piso más abajo pues o bajo o uso el teletransporte que bueno si voy por aquí por aquí por aquí bueno acabaré aquí voy a intentar usar el no voy a pie no Gracias por ver el video. Vamos a comprobar si estos son bichos. ¿Puedo ir recto o puedo girar a la...? Vale, puedo ir recto a priori. ¡Hola! 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 Y a ver qué hay arriba porque yo no... ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Abajo! A ver, aquí es donde está este. Ok, pues nada. No voy a parar el tiempo porque se tienen que abrir puertas, supongo. Vamos a pillar justo por aquí. ¡Oh, coño! ¡No! ¡Cat y Cat! ¡Nunca ha sido muy mal! ¿Dónde va? ¡¿Dónde va ahí?! ¡Yudadores! Coño, ya me he perdido. Bueno... Voy a abrir el mapa antes de... esto se cierra. ¡Joder! Mierda... Mierda... Estarían jodiendo un poquito, pero... creo que podría ir por aquí. A ver... ¡Tío, dejad de joderme! ¡Estáis en todas partes! ¡Pero si le soltó un espadón ahí que... ¡A ver si se le llama azorar a un gato! ¡A ver! ¡Tenemos que ir... ¡Aquí! Para esto tenemos que ir por aquí... ¡Y ojalá no haya nada cerrado! ¡Me cago en la mala suerte! ¿No era aquí o si era aquí? ¿No era aquí donde tenía pensado...? ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Handle paz! ¡Hombre! 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 ¡Pero te he parado! Joder, putas rutas que me la están cambiando más Es que tendría que ir por allí Joder Que no quiero pelear ¡Dejo mi paz! Me obligó ¡Dejo mi paz! ¡Dejo mi paz! ¡Dejo mi paz! ¡Dejo mi paz! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no os tiréis! ¡Ah, vale, vale! Ok Se tiran a por ella y me dejan a mí En paz La puerta que tengo que abrir Con una... Con aquella cosa Dios mío Esto es un laberinto 2.0 Ya, eh, eh Madre mía Claro, tengo que ir por este sitio Tengo que abrir esa puerta Para poder llegar ahí Por lo tanto Tengo que acceder a ese sitio Que está aquí Para acceder a ese jodido Y asqueroso sitio Me cago en la leche No, 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 no Paro el tiempo Porque las puertas Creo que estaban Bien para acceder ahí Donde yo quiero acceder Por lo menos Un poquito Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí no era Sí, aquí sí era Ahora Abrimos Sí Bien Algo es algo Ya tenemos ¡Ah! Pues guíame, joder Yo te digo Dónde quiero ir Y tú me llevas Extraño interruptor ¡Ah! ¡Pringaos! ¡Lol! ¡Lolololololololololololololololololololololololol requestedly! ¿Ves? Ahora mismo Ya se puede Cerrar Digo Quitar La cosa esta El El poder este Y menos mal Porque si no Tendría que haberme enfrentado Al A la bestia parda Aquella ¡Noo! No, no, no. Diría que va siendo hora de poción Pero como no tengo Vale, esto No quiero joder esto Así que me voy por aquí Que estas puertas ya están a punto de abrirse Hostia, a punto de abrirse mis cojones Lo había calculado De otra manera Ey, ¿a dónde vas? Ostras Ah, vale, vale Ya decía yo por qué no había Por qué no había cogido eso Tiene sentido No, 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 no Yo a ti ni te miro Pues vamos a mirar por aquí Un poquito Eh, eh, contigo no hablo Ah, claro, el tío de antes Joder, pero no saltes Tío, decidete ¿Qué hacemos? ¿Hablamos o no? Me cago en la leche ¿Pero por qué? Cada vez que quiero hablar contigo Hay alguien que me quiere matar No lo entiendo Ven acá, putú, putú, tú Putilla, puti, puti Putón ¿Vas a morir conmigo? ¿O sin mí? Voy yo a por ti Habla, habla, eh No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tanto rollo para eso? Pues para eso no hubiera hablado contigo Y ya está Que solo me trae desgracia A ver Que aquí no se ve nada Hay tantos bichos Ahí en esta zona, eh Qué criaturitas más estresantes Toma, se habla, eso, hombre Voy a mirar por aquí un momentillo Uña demoníaca Es que no me quiero quedar encerrado Porque por allí Si se cierra esa puerta Entonces sí A las 5 se abre Hola, guapá Tú también quieres que se abra, ¿no? Estamos aquí esperando por lo mismo Venga Cuando tú quieras, campeona Go, 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 go Es hora de usar dones Aquí en esta habitación no hay nada interesante Aparte de esto, claro Venga Por Dios Que le di Tres veces Pero deja Bola de mierda Pero salta Aguarrí Ahora me los encuentro De frente Estos Grendling Es que Son de lo que no hay, eh Hala, hala, hala Por Adai Ey, ey Ah, no Este va por mierda Sí Pues toma Eh Bola de pelo Quieta Ahí para Hombre, pues al final Me van a sobrar Las piedrecillas Gracias, ¿sá? Hala 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 ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Sí, y una polla ¿Por qué hay tanta gente?